Salió a trotar en horas de la madrugada y no se lo volvió a ver. Su familia se encuentra muy preocupada. Se trata de Brigham Abraham Cox Sotomayor, de 16 años. Digo, ¿a dónde te vas? Voy a trotar. Se fue ahí. Cojo a las 7 de la mañana. Yo ya estaba desesperada porque ya no venía. El adolescente desapareció en la ciudad de la Santa Mónica, en el sur de Guayaquil. Y desde entonces, familiares, amigos y vecinos se han unido en su búsqueda. Brigham es muy amigo de mis nietos y tienen una buena amistad. Entonces, esto me apena mucho no verlo aquí en su casa. Todos nosotros te extrañamos. Regresa, por favor, a tu casa con tu familia. Dicen que es un joven tranquilo y que no tenía problemas en casa. Nunca discutimos con nuestro hijo. Nunca hemos discutido y a decir de nosotros como padres no creemos que seamos el problema. Brigham vestía un jean azul, una camisa a cuadros del mismo color, un buzo negro y una gorra negra. La última vez que lo vieron. La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía y quien conozca de su paradero puede informar al teléfono 099-420-7120 de su padre Marcos Cox. María Belén Goncalves, Noticiero 1.